En el Estadio Municipal de Codegua se disputó la final del Campeonato Nacional de Fútbol Amateur Super Senior, el que reunió a 16 delegaciones representantes de todas las regiones del país y la comuna sede. En la ceremonia estuvo presente la Intendenta Subrogante Miren Chupeitia, el Ceremia de Deportes Julio Hernández, el consejero regional Oscar Ávila, además de los alcaldes de Codegua, Ana María Silva y San Fernando, Luis Berward. El encuentro más esperado por el público fue el que enfrentó a Codegua con San Fernando, consiguiendo este último el primer lugar en un partido que terminó definiéndose a penales. Luego de las celebraciones de rigor, las autoridades asistentes entregaron reconocimientos a los participantes destacados, además de las correspondientes medallas y copas. Así es, realmente un gran campeonato, una gran final entre dos comunas de nuestra región, como son Codegua y San Fernando, y realmente muy contenta porque aquí había una gran organización de parte de la comuna de Codegua, representada por su alcaldesa, su consejo municipal, los funcionarios municipales y también la asociación de fútbol, que merecen todo nuestro respeto, porque realmente han hecho un campeonato de un nivel espectacular. Efectivamente, el Consejo Regional, cuando tuvimos el conocimiento de que estaba este campeonato nacional, indudablemente que estuvimos dispuestos a aportar los recursos necesarios para que tuviéramos una fiesta, como finalmente se dio, tuvimos una fiesta impecable, una organización espectacular. Aprovecho a felicitar al municipio de Codegua por todo el esfuerzo que hicieron, a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur y por sobre todo también a los campeones, San Fernando, la Copa queda en la región de Higgins, yo creo que eso también es muy importante, organizamos un campeonato nacional impecable, la Copa queda en la región y el Consejo Regional, por supuesto, va a estar siempre atento y oportunamente apoyando con los recursos necesarios para fomentar el deporte de nuestra región en todos los niveles y en todas las categorías. Fue una experiencia maravillosa, aunque no hayamos ganado el primer lugar, creo que hemos sido campeones, Codegua hoy día ha dado una muestra de que podemos organizar cosas, de que podemos hacerlo muy bien, que no Santiago es Chile y que las regiones también podemos hacer cosas mucho más espectaculares que la capital nacional e invitamos al resto de las comunas del país a que participen de estos torneos, que postulen a hacer estos torneos, porque la verdad es que lo que se gana con hacer estos torneos es realmente maravilloso, tenemos hoy día un capital cultural, no somos la misma comuna que hace 15 días atrás y yo, si tiramos raya para la suma, hoy día hemos ganado más que perdido. El torneo, que contó con el apoyo del gobierno regional, se desarrolló entre el 1 y el 14 de febrero y para su inauguración contó con la presencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y la Ministra del Deporte, Natalia Riffo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!